Con conciertos, noches de cine y música electrónica, además de un espacio para eventos exclusivos de los socios del Año Dual Alemania-México, el Pop-Up Tour recorrerá cinco ciudades del país a partir del 25 de enero. El Pop-Up Tour es como un micro año dual. Es un tour por cinco ciudades de México. Empezamos en Aguascalientes, después vamos a Guadalajara, a San Luis Potosí, a Puebla y al final a Tuluca. El foco mayor está aquí, en la Ciudad de México. Pero un Año Dual es un año dual que debe realizarse en todo el país. Y así pensamos que una presencia más compleja daría sentido. Y así nació muy pronto cuando estuvimos desarrollando la idea y el concepto del Año Dual, la idea de hacer como una gira por el país. Y gracias a nuestros auspiciadores estuvimos capaces de realizar la idea. A través de cuatro cajas de tráiler modificadas, el Pop-Up Tour llevará una serie de actividades que concluirán el 10 de junio en el Monumento a la Revolución, en la clausura del Año Dual, donde se celebrará un concierto a cargo de un grupo alemán que ofrecerá música electrónica. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.